Vamos a hablar ahora de un estreno en el Maipo Cabaret, recuperado el Maipo allí en la calle Esmeralda como cabaret, una de sus salas, se acaba de estrenar Dijeron de Mí, este espectáculo que es ideado, Dijeron de Mí es el título, ideado por Virginia Inocenti, con el libro de Virginia Inocenti y dirección general de Luciano Suarvi. Y Virginia se pone en la piel de Tita Merelo para contar los últimos momentos en la vida de esta artista, sola allí en la Fundación Favaloro, Tita dispuesta a no pasar más Navidades sola, justamente el momento antes de morir. Y recorre Virginia con textos y con fragmentos de tangos, fragmentos de tangos muy bien seleccionados, recorre de dónde salió y hasta dónde llegó esa chica que no parecía tener la belleza adecuada o toda la belleza de su lado ni la educación, ¿no? Y cómo supo transformar todo eso para convertirse en dramatismo puro en escena, talento para el cine, el teatro, la radio, la canción, los tangos, ¿no? Que tienen toda su personalidad inigualable. Un espectáculo muy bien llevado por esta mujer que canta, escribió y le dedica con toda su admiración unos momentos allí en el Maipo Cabaret a una figura inigualable, la de Tita Merelo, esta vez en la piel de Virginia Inocenti, que se lleva todos los aplausos de pie. ¡No se es tapador, todo es igual! ¡Nada es mejor!